La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño incomparable Siempre nos unió Es mi mujer sagrada La única El milagro en tu mirada No se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separa Tú no nos detienes Jamás Jamás Mi amor Se irá Que ni la muerte nos unió Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó una estrella nació Muy querida y respetada una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separa Y no nos detiene Jamás mi amor será Jamás mi amor será Jamás mi amor será Jamás mi amor será Jamás mi amor será